Paraguay Productivo es una realización de Aventuras del Paraguay. Presentado por Pamosa para sus vehículos GWM Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda Compañía Cincado, 100% paraguaya Yerba Mate Selecta, sembramos pasión, cosechamos vida Universidad San Carlos, formando líderes en agronegocios Con los auspicios de Puerto Seguro Cuando usted piensa en comercio exterior, elija Puerto Seguro Lácteos Los Colonos, lo bueno de todos los días Coarco, Inspección Técnica Vehicular Con el apoyo de Informática 1, para sus UPSs APC by Schneider Electric Informática 1, gente que sabe Óptica Garrón, de Estela y Miguel Acosta Imás Desde 1907, siempre la primera óptica del país Muy pero muy bienvenidos a otra edición de Paraguay Productivo por Paraguay TV Hoy visitamos una reserva de Itaipú Binacional, la Reserva Iwiti Rocay Un paraíso que tenemos en el Alto Paraná para visitarlo y conocer precisamente los atractivos de una reserva que tiene que ver con cuidar todo el entorno al embalse del lago Itaipú Que finalmente genera la energía eléctrica, el agua contenida en este lago Espero que disfruten de esta programación desde Iwiti Rocay ¡Suscríbete! 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 Muy buenos días, yo soy el ingeniero Antonio Lomaquis, jefe de departamento de área protegida, embalse y área protegida Estamos en la Reserva Natural Iwiti Rocay, estimológicamente rodeado de cerros Una de las unidades muy importantes de conservación de la Itaipú Binacional Y es un origen de los indígenas, en donde ellos estuvieron anteriormente, ante el embalse, este era el lugar de los indígenas, Aba Guaraní Entonces ellos dieron ese nombre, Iwiti, Iwiti es montículo de tierra, entonces rodeado de cerros Cada área protegida tiene su particularidad Por ejemplo, Tatiyupí, más bien va destinado a recibir a los visitantes, así como Itaipú Y las demás áreas protegidas, las demás unidades de conservación, de acuerdo a la ubicación geográfica, le destinamos a otra cosa Acá más va a la parte de la preservación, por un lado, y por el otro lado, en la parte de investigación, trabajar fuertemente en la parte investigativa Tenemos un lugar cerrado, un bosque cerrado, que la comunidad científica le da como uno de los más importantes del Paraguay Y tal vez a nivel mundial Tenemos vegetación demasiado importante que solamente está registrado en ese cerrado La vegetación en sí, monte alto, bajo, en regeneración Entonces más estamos abocados en la parte investigativa Y aparte de eso, tratar de mantener que es el corredor que une las otras unidades Fuertemente estamos en eso Como lo había mencionado en la previa Tenemos algunos proyectos que van a ir también apoyando fuertemente en la parte del corredor biológico En cuanto a las edificaciones Esta unidad, justamente a criterio de toda la gente de Itaipú, de todas las áreas de obra y desarrollo, medio ambiente La falla que tuvimos en las otras áreas, tratamos de corregir acá Entonces estamos dando ciertas prioridades Primero, la edificación edilicia, que se refiere a la vivienda del personal residente Luego estamos avanzando en la parte de comedor, en la parte de pórtico La idea de todo eso, entre el comedor y el pórtico, es tratar de unificar en todas las áreas Que tengamos un criterio definido, en la cual que sea unificado Esa es la idea y siempre abocado a las prioridades Cuáles son las prioridades en cuanto a las edificaciones Y hoy en día Itaipú ha invertido, entre el año pasado, a partir del año pasado, del 2013 En adelante, 12 millones 500 mil dólares En cuanto a edificaciones, edilicia, en todas las instalaciones del área de embalse Principalmente en las áreas protegidas La mejor camioneta para el trabajo y la producción en Paraguay Muy económica Servicios y repuestos garantizados Con tres años de garantía, o 100 mil kilómetros Financiación propia GWM El mayor fabricante privado de automóviles en China En Paraguay, lo tenemos con Pamosa, Avenida Auxerio Ayala 3940 Asunción En cada amanecer, vemos una nueva oportunidad de levantarnos y seguir nuestros sueños Respirando aires de cambio Disfrutando de lo que tenemos De lo que queremos De lo que cosechamos Cada día es un nuevo comienzo Un nuevo desafío Una nueva carrera En la que al final El único ganador sos vos Solo debes animarte A dar lo mejor Deja a tu marca en la tierra Universidad San Carlos Formando líderes en agronegocios Agua de la costa es agua mineral natural de Paraguay Un agua con el equilibrio perfecto de minerales y oligoelementos Que te brinda la hidratación más pura para mantenerte saludable todo el día Desde la pureza de nuestro suelo nace nuestra agua Para darle más salud y vitalidad a tu vida Agua de la costa La naturaleza te la recomienda A Celeste le gusta Selecta en el este También se deleita Selecta No le iba de gusta Su Selecta con gusto Y a gusto su Selecta compuesta Cuando esta despierta A la elige Selecta Para Estela Selecta Es la predilecta Celestino si este a Con Selecta Sea la de siempre O sea la compuesta Sea la que sea Pero que sea selecta Zincado Galvanizado en caliente Bajo normas internacionales Y alto estándares de calidad Con controles de laboratorio Garantizando el proceso del tratamiento de metales Como torres para las líneas de transmisión eléctrica Y de comunicaciones para telefonía móvil Instalaciones frigoríficas Y todo tipo de estructura metálica Compañía de Zincado S.A. Es la respuesta productiva que requiere el país Para su crecimiento y desarrollo Puerto Seguro Es la mejor opción que usted dispone Para la atención de sus cargas De importación y exportación Vía terrestre y fluvial Para ello Dispone de la mejor infraestructura portuaria Ubicada en la ciudad de Villeta Y Mariano Roca Alonso Garantizando en todo momento La eficiencia y seguridad De las operaciones en sus terminales Cuando usted Piensa en comercio exterior Piense en Puerto Seguro Lo estamos esperando En Ruta Villeta Al Verde Kilómetro 4,5 Y en Mariscal Esticarribia Esquina Paseo de Fátima Mariano Roca Alonso Date el gusto Lácteos Los Colonos Una fresca tentación Para el verano Por su delicia natural Lácteos Los Colonos Que gusto La creación de esta unidad de conservación Se hizo en el año 2008 Se hizo en el año 2008 A partir de ahí Entró Parte de la unidad de conservación De la Antía En realidad Este formaba parte De lo que es La poligonal envolvente Pero como veíamos Este Darle más formalidad Y Ubicar Un campamento En esto Era la creación Por la Por la importancia Que tenía este lugar Este tiene una extensión De 3.809 hectáreas Un lugar bien estratégico Y La justificativa En la cual hicimos En su momento Le convenció A las autoridades En su momento Y fue la creación En el 2008 Julio del 2008 Este También Este En esa época Había muchas actividades Delictivas En la zona Principalmente De contrabando Entonces Con la presencia Institucional Se evitó Un montón De cosas Hoy en día No te puedo decir Hablar de cero Pero sí Ha disminuido Enormemente Lo que es el contrabando Hoy en día En realidad No es Nuestra competencia Como autoridad De aplicación Pero sí Con la presencia De la Itaipú Ha disminuido enormemente En esta ubicación Estamos en un bosque cerrado En este caso Un campo cerrado En donde La característica En este caso Son estas vegetaciones Que es El Molle Alguna vegetación Que Podemos observar Por nombrar El Ka El Iled Paraguayensi Cupal Y alguna especie Por ejemplo El tipo Isamotito Esto que podemos observar Acá Este es el característico Del bosque cerrado Y Le hablaba yo Previamente Esta vegetación Es única En donde Podemos identificar Alguna especie Que solamente En este cerrado Registramos Y la vegetación Y la vegetación Alta En donde La característica De un bosque alto Es Por hablar en especie Son de Talley Son de Talley El Peró El Ibráromín Y el Ibráptán Y el Ibráptán Le tenemos Al Peterebú Que son De esa De esa característica Del bosque alto En realidad En realidad La cerrada Con relación Al bosque alto Es normalmente Diferente Esto normalmente Se identifica Una tierra Ácida Una tierra Bastante ácida Y es por eso Que mucha especie No se adapta En este tipo De suelo Pero si La que nombre Lo que es característico De una vegetación cerrada Es la que se hará Exactamente Son Son Vegetaciones Que son característicos De De una altura media De De 25 para arriba Y si Este Normalmente La Cuando hablamos De fertilización Por lo menos Ahí tenemos más En el bosque alto Y de De medio En el cerrado Es diferente Le hablaba De un De un suelo ácido En donde Es Desertificado Es una especie De pindoque Es enana A una altura Mínima Ya empieza a florecer Y a fructificar Solamente Registramos En cuanto En toda la extensión Del embalse Solamente En este cerrado No tenemos registrado Eso Es una especie De yataí Ahí podemos observar Una de ellas Que solamente En esta Por eso decía Que la comunidad Internacional La comunidad Científica En lo posible La recomendación Es tratar de Preservar Este cerrado Es por eso Es por eso que En principio El campamento Pionero estaba Acá Y con la extensión De la edificación Edilicia Que teníamos previsto En aquel entonces Teníamos que sacrificar Gran parte De esta Vegetación cerrada Y a ese efecto A los efectos De preservar Esta vegetación Trasladamos En otro lugar Nuestro campamento Que hoy en día Se está desarrollando E implementando Varias edificaciones Es una palmacia El yataí Es muy parecido Que se adapta En el mismo lugar Ahora El yataí Normalmente En todas las zonas cerradas En la zona de Del Parque Nacional Cerro Curá Acá en esta En este lugar En la zona de Itac Gris Son lugares identificados Y prácticamente La característica Del suelo es lo mismo Un poco arenoso Y como les decía Un poco más Ásia Esa es la La característica De un cerrado En donde se adapta Esa especie Este De Hernandaria Estamos a 120 kilómetros Este Le pertenece Al departamento Alto Paraná Al distrito De Embaracayú Este Estamos entre Para la ubicación Un lado Le tenemos a la reserva Y Tabó Una de las unidades Muy importante Y al otro lado Le tenemos la reserva De Limog Entonces Este le une A las dos reservas Importantes Por eso le decía Que la En cuanto a Al corredor Es demasiado importante Hace cuestión de 22 días Tenemos Registrado Un felino Grande Y eso Que significa Significa Que los corredores Están funcionando Tal vez El nivel Del embalse Está un poco baja No podemos predecir No podemos predecir Si migró De Itabó O de Limog En las dos unidades Grandes Tenemos registrados Los felinos grandes Acá es la primera vez Que tenemos ese registro En esta instalación Edilicia Ya tenemos destinados Tres, cuatro Piezas Sería Con todas las comodidades Destinado a la gente A los funcionarios Que vienen Por motivos de trabajo Y a otros Que en la parte investigativa En el campamento viejo Antiguo Donde se inició De Iturocay Ahí Queremos tener Nuestro centro De investigación Ahí tenemos Una vivienda La vivienda Pionera Que queremos destinar A esa gestión Hoy en día está ocupada Por agentes de seguridad Tercerizada Para darle un poquito Más de seguridad A nuestras instalaciones También Metalúrgica Verde Líder en tecnología y seguridad Dedicada a proveer productos y servicios metalúrgicos Para el área de la construcción Fabricación y montaje De estructuras metálicas en general Cálculos y proyectos Metalúrgica Vera Comprometida con el desarrollo integral del país Produciendo calidad Con manos de obra paraguay Metalúrgica Vera En cada amanecer En cada amanecer Vemos una nueva oportunidad De levantarnos Y seguir nuestros sueños Respirando aires de cambio Disfrutando de lo que tenemos De lo que queremos De lo que cosechamos Cada día es un nuevo comienzo Un nuevo desafío Una nueva carrera En la que al final El único ganador Sos vos Solo debes animarte A dar lo mejor Deja tu marca en la tierra Universidad San Carlos Formando líderes En agronegocios GWM La mejor camioneta Para el trabajo Y la producción en Paraguay Muy económica Servicios y repuestos garantizados Con tres años de garantía O cien mil kilómetros Financiación propia GWM El mayor fabricante privado De automóviles en China En Paraguay Lo tenemos con Pamosa Avenida Auxerio Ayala 3940 Asunción Agua de la costa Es agua mineral natural De Paraguay Un agua con el equilibrio Perfecto de minerales Y oligoelementos Que te brinda La hidratación más pura Para mantenerte saludable Todo el día Desde la pureza de nuestro suelo Nace nuestra agua Para darle más salud Y vitalidad a tu vida Agua de la costa La naturaleza te la recomienda A Celeste le gusta Selecta en el Este También se deleita Selecta No le iba de gusta Su Selecta Con gusto Y a gusto su Selecta Compuesta Cuando está despierta A la elige Selecta Para Estela Selecta Es la predilecta Celestino Con Selecta Con Selecta Sea la de siempre O sea la compuesta Sea la que sea Pero que sea Selecta Date el gusto Lácteos Los Colonos Una fresca tentación Para el verano Por su delicia natural Lácteos Los Colonos Que gusto Hoy en día Realmente se ha dejado unos tiempos Porque los Te digo Los Gerentes de turno De repente Tienen un criterio Un poco diferente Y hoy en día Sí, estamos abocados Fuertemente Y tratando de fortalecer En todas las áreas La parte investigativa Este año se lanzó La biota En donde Justamente La parte investigativa En cuanto a la parcela Biodiversidad Está registrado En ese libro En esa revista Científica Que lo habíamos hecho Desde En Tatillupi Y en Baracayú Son los dos Las dos revistas Muy importantes Y son trabajo Investigativo Que se hace Permanentemente Las mediciones Se hace cada dos años En donde Podemos registrar La dinámica Poblacional En que estado Se encuentra nuestro bosque Si el bosque Goza de salud O no En eso Nosotros podemos En la conclusión Final Desde ese estudio Podemos ver En qué situación Se encuentra Y cuáles son Las especias de abundancia Cuáles son Las familias Que Integra más En esa zona Esa es la idea Y ir avanzando En eso Pero Acá Estamos trabajando En eso Para implementar También La La parcela Biodiversidad Que compone Una hectárea Son diez mil metros cuadrados Dividido en Veinticinco cuadrantes Veinticinco por veinticinco Entonces La idea En eso Es registrar Toda la especie Existente En esa parcela De diez mil metros cuadrados A partir de Diez centímetros de edad De diámetro Todo eso Entra Y tenemos registrado Y cada año Hacemos la comparación De las mediciones Cuáles son las especies Que De más rápido crecimiento De repente Algunos desaparecen Es natural Entonces Tenemos Estamos abocados A esa investigación Fuertemente Tenemos Contrato Con la Una En cuanto a la calidad De la contaminación De agua Históricamente Solo En cuanto a instituciones Se refiere Itaipú Tiene los registros Históricos De cómo está El embalse Tenemos varios estudios Pero si Anteriormente Era convenio Hoy en día Estamos trabajando A nivel de contrato Y Le decía La importancia de esto Porque trabajamos Fuertemente En la parte De tratar De la De preservar Nuestra área protegida Es justamente Para cuidar Nuestra materia prima Que es el agua Eso depende De las actividades Que nosotros desarrollamos Dentro de las áreas protegidas En cuanto a La microcuenca En cuanto a la defensa Costera Todo ese tipo De trabajo De trabajo Que estamos desarrollando Dentro de la entidad Depende también La vida útil De la represa Porque Si no No lo cuidamos La parte ambiental Que va paralelamente A la producción de energía ¿Qué pasa? No va a llegar el momento De que El embalse En sí Se va a colmar Entonces la vida útil De la represa Va a disminuir Y la idea Es no solamente disminuir Mantener Y tratar de prolongar La vida útil De la represa En cuanto a la revolución verde Que Y mirando de afuera Para adentro Notamos que solamente Los bosques importantes Se encuentran En las áreas protegidas Entonces ¿Qué implica eso? Cada día Estamos recibiendo Más presiones De la agricultura Mecanizada Y no solamente Presiones De la agricultura Mecanizada También las presiones De la gente Que extrae madera Y también Los cazadores furtivos Porque la fauna silvestre Solamente Hoy en día Se encuentra En las áreas protegidas Entonces la presión Cada día aumenta Entonces Los trabajos En cuanto a la parte De protección Que está a cargo De los áreas forestales Eso también Hay que fortalecer Hoy en día Por Por la naturaleza Misma De los funcionarios Que algunos Están jubilando Están acogiendo A esa A esa jubilación Disminuye un poco La cantidad De funcionarios Que hoy en día Estamos En la parte de Protección Pero la entidad Como política De tratar De De contratar Nuevos funcionarios Va a lanzar Próximamente Creo que Tengo entendido Para este diciembre Va a lanzar El La famosa ¿Cómo te iba a decir? El concurso El concurso Externo Que va a ser Que le va a dar Oportunidad A todos Los jóvenes Principalmente Preparada Y que se ha Contratado a través De ese concurso Entonces ahí La idea Es un poco Aumentar El recurso humano La parte de protección Guardia forestal Y algunos Algunas acciones Que viene a ser La parte de Defensa costera Linología Piscicultura La parte de fauna Ese tipo de cosas Entonces Específicamente Trabajar Y todo lo que tiene perfil A eso Va a tener la oportunidad De competir A través de ese concurso Externo Funcionario Permanente Funcionario Funcionario Propio de la entidad Que le llamamos nosotros Que son funcionario Permanente Tenemos cuatro Que viene a ser El encargado El jefe de reserva En la área Más Tres funcionarios Y en eso Estamos un poco Ajustados Porque ellos Tienen que rotar Permanentemente Los fines de semana Cubre dos El siguiente Cubre dos De repente Si uno sale de vacaciones Tenemos que estar cubriendo De otro lado Y tratar de De hacer esa A los efectos De que El lugar No quede Desprotegido Aparte Tenemos funcionarios Tercerizados Que son también Está en la parte De seguridad Que cuidan La parte de ilicia La parte de Todo lo que viene Patrimoniales Y Aparte de eso Tenemos Funcionarios Tercerizados En Cocina Enfermería Y Limpieza Edilicia Siempre Estamos tratando De 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 Luchar Lo que es La parte de Preservación Lo más importante Porque no solamente Nosotros pensamos En lo que es La vida útil De la represa Nosotros pensamos En la generación De futura Que La herencia Que nosotros le podemos Dejar a la generación De futura Que ellos cuiden Y que vean Y que le valoren En ese contexto Estamos trabajando Porque los Los cargos Los empleados Son circunstanciales Va a llegar el momento Que por naturaleza Tiene que emigrar A otra cosa Entonces Esa generación De futura A eso queremos llegar Y que los jóvenes Entiendan ¿Qué es la preservación? ¿Por qué Nosotros Somos celosos En cuanto a la vegetación? La preservación De la fauna Y de la flora Primero Por lo que hablamos En la En el anterior La La presión que existe Hoy en día Entonces Principalmente La fauna silvestre La más amenazada Si nosotros No lo cuidamos Va a llegar a desaparecer Que alguna especie Principalmente La más grande Los felinos En cuanto a Los venados Todos están amenazados En desaparecer Entonces Cuidémoslo Con toda la responsabilidad Muchas gracias Por su acompañamiento En este programa Desde la Reserva Uturocay De Laitaipú Hasta la próxima edición De Paraguay Productivo Paraguay Productivo Fue una presentación de Pamosa Para sus vehículos GWM Agua de la costa La naturaleza Te la recomienda Compañía Zincado 100% paraguaya Yerba mate selecta Sembramos pasión Cosechamos vida Universidad San Carlos Formando líderes En agronegocios Con los auspicios De Puerto Seguro Cuando usted piense En comercio exterior Elija Puerto Seguro Lácteos Los colonos Lo bueno De todos los días Coarco Inspección técnica vehicular Informática 1 Informática 1 Para sus UPS APC By Schneider Electric Informática 1 Gente que sabe Óptica Carrón De Estela y Miguel Acosta Imás Desde 1907 Siempre La primera óptica del país La segunda óptica de la ciudad La segunda óptica del país La segunda óptica del país Gracias por ver el video.